¡Ja, ja! ¡Jorge Ebro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué linda se ve la camiseta de Mbappé. Aquí estamos en el Real Café, el Vikingo y Ebro Podcast. Segundo día de la semana. Sigan sumándose con nosotros. Sigan siendo parte de este programa. Ebro, ¿te noto? Cansado, ¿no? Cansado, porque nos levantamos a la... ¿A qué hora te despertaste? En la maruja, a la... Cójate a la maruja, a la despertada. ¿Y eso, Ebro? ¿Y eso? Para ver la pelea de un grande. Para ver la pelea de un grande y no decepcionó. No decepcionó y sin duda te pones a pensar qué es lo que va a pasar con este muchacho. Naoyi Naoyi, señores, que hoy en la maruja de los Estados Unidos venció a Paul Buller y se convirtió en el primer campeón unificado en la historia de Japón, Ebro. Paul Butler, Ebro. No Butler. Butler. Una T más allá, más acá. No, no, la U. La U por la Butler. A ver si... ¿Tú vas a hablar a la T? ¿Te anticonceptivo? Sí, Ebro, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, Ebro? Cuando la T te fallaba... A salir corriendo. A salir corriendo, pero bueno. Ebro, ¿pero qué es esto? ¿Quién se acuerda de esas cosas, Ebro? Bueno, Ebro también significa como mayordomo, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Pero, señores, no sé si ustedes también estuvieron despiertos y vieron la pelea, si no, mirenla de nuevo. Este inglés era un buen boxeador. Paul Butler era un buen, buen, buen boxeador. Y sin duda, Naoyi Naoyi hizo lo que le vieron en gana y en el final round lo acabó por completo. El poder que tiene Naoyi Naoyi, las cualidades que tiene Naoyi Naoyi son realmente impresionantes. Más adelante vamos a hablar porque todavía sigue apareciendo Crawford al tope de su... Sí, fíjate. Libra por libra y sin embargo, no podemos buscar por ahí, Walter, no podemos buscar por ahí en algún momento para recortar un poquito dónde está Naoyi Naoyi. Pero no cabe duda de que Naoyi Naoyi, ahora unificando los títulos en una división histórica, como el peso gallo, a 118 libras, ha dado un golpe en la mesa y ha dicho una vez más, yo soy uno de los mejores de este tiempo. Si no el mejor en este momento. En este momento, Ebro. Ha vencido a todos los campeones de la división, ha vencido a todas las figuras importantes de la división. Todavía es muy joven. Todavía es muy importante. Yo me imagino, yo sueño con verlo, por ejemplo, en 122 y Poguedo en 126. Yo creo que es un boxeado bastante alto para 118 libras. Aquí no tiene más nada que demostrar. Es sin duda alguien que ahora mismo, ahora mismo él tiene méritos para ser el número uno de libras por libra. Sin duda. Ahora mismo tiene méritos para estar ahí al tope de lo más alto del boxeo, porque no se trata solamente del potencial, como el caso de Trenes Craffos. No se trata solamente de decir, ¿qué bueno es? Yo sé que es bueno, pero ¿contra quién es bueno? Contra David Avanesian a decir, ¿qué bueno es lo que le ha ganado a los campeones? Eso es algo importante. Yo, en algún momento, cuando Candelo Álvarez era el número uno libra por libra, yo no tenía problema con eso, porque al final Candelo Álvarez le estaba ganando a los campeones en las 168 libras. Yo creo que era importante el momento, y también era importante los rivales que tenían méritos, tenían galones. Es lo mismo que pasa con Nao Inawe. Nao Inawe no solamente se trata del talento que tiene, que lo tiene a Borbotones, se trata de a los rivales que ha ido venciendo, lo que ha ido cosechando, y hoy decir que en la historia del boxeo japonés se convierte en el primero que es capaz de unificar las cuatro fajas de una división, es algo que dice mucho de este peleador. Así que, no sé si lo vieron, pero ya pueden dejarme en los comentarios de lo que les pareció Nao Inawe. Una lástima que fuera tan de madrugada en Japón. Ni siquiera fue como aquella pelea que vimos tuyo de Goroqui y Murata, que fue un poquitico más, más, ocho de la mañana fue esa pelea. Sí, no, esta fue, empezó como a las tres de la mañana, fue muy temprano, hora del este. Oye, sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose. Entonces, estamos aquí en el Real Café con la previa del partido de Argentina con Croacia. ¿Quién gana para ti? ¿Argentina o Croacia? Yo creo que gana Argentina. Argentina, ¿no? Tú sabes que yo nací en Croacia, ¿no? Yo sé que tú tienes tus conexiones croatas con... Sí, Martelich, Martelich es mi apellido. ¿Cómo se llama el guajirito ese que tenía, que escribí un librito? No, 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 como que guajirito, Luca Modric. Ah, Luca Modric, que la suena el campo. ¿Quién es el campo? Oye, empresario del libro, nací en las montañas del pueblo. No, 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 pero qué es eso, Ebro, qué es eso. Mi abuelo arriaba las... ¿En serio? Arriaba abueja. ¿Qué es esto, Ebro? ¿Qué estás diciendo, Ebro? ¿Qué estás diciendo, Ebro? ¿Qué estás diciendo, Jorge Ebro? Yo creo que... Bueno, todos queremos quedar... Todos queremos quedar a la gente. No, no, todos, no. Esto no, yo no entro en gustos de bultos. Bultos tribales. Gustos tribales, no. Oye, se ve linda la camiseta de Mbappé. Pero bueno, aquí yo tenía, Ebro, para seguir compartiendo con toda nuestra gente, porque hay mucha gente que se está sumando, hay mucha gente que es parte de la familia. Sigan dándole like al video. Aquí estamos, señoras y señores, en medio del Mundial. Hemos hecho programa uno detrás de otro. El Mundial se acaba el domingo, que es el día más importante del año. Me lo recordó el profe hoy temprano. Me dijo, el Mundial es el día más importante del año. Lo que queríamos ver es esto, Ebro, que nos puso y seguimos hablando con todos ustedes. Esto que teníamos de Mike Coppinger. Para Mike Coppinger y ESPN, los 100 mejores boxeadores... Ojo, este es Mike Coppinger. Claro. Y ESPN es otra cosa. Claro, la suma. Pero Mike Coppinger es una lista. Y pone a Inawe por encima de Kraft. Y esto me parece que es válido. En este 2022, Inawe está por encima de Kraft. E incluso yo pienso que Utzik, Fury y Vibol están por encima de Kraft. Que Canelo hizo más aún perdiendo porque se mantuvo campeón unificado y perdió con Vibol. A mí me parece que Kraft no es ni el uno, ni el dos, ni el tres, ni el cuatro, ni el cinco. Tal vez el sexto, Ebro. A ver, yo estoy de acuerdo que, mira, me parece que... Este es un tipo de Coppinger que es muy serio. Lo voy a decir. Muy serio. Y es un hombre que ha aguantado una campaña de crédito enorme. Porque cada vez que ha puesto un Breaking News, alguien se va a desmentirlo. Pero al final, al final, lo que ha dicho Coppinger se ha cumplido. Es lo que es. Es lo que es. Así que yo tengo mi respeto por él. Porque este hombre, a veces ser periodista y dar una noticia y que te desmientan. Hay que ser hombrecito para aguantarlo. Eso me ha pasado a mí también. Y te digo... Ah, tú lo que querías era mencionar a Coppinger para mencionarte a ti, ¿no? No, no, no. Tú querías hablar de ti, Ebro. No, 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 para nada. Te conozco. Para nada, pero sí te conozco que Coppinger ha dado el Breaking News como tiene que darlo. Y al final, se ha tenido que callar la boca y guardársela. Porque tiene muy buena fuente. En el término este, yo creo que coincido plenamente con él. O casi plenamente con él. Como ustedes ven aquí, él pone a Naoi Naoi, número uno. Y yo, hoy, después de haber visto lo que vi contra Paul Boger, estoy de acuerdo que es el número uno sin discusión alguna. Tennis Crawford, lo que yo comentaba. Tennis Crawford, el sábado, volvió a demostrarnos que es muy bueno. Eso sin duda. Vamos a dejarlo así. Sin duda alguna. Volvió a demostrarnos que tiene un talento enorme, enorme, enorme. Eso no se lo quita nadie a Tennis Crawford. El problema es la posición. El problema es David Avanesian, que no es mal peleador. Y yo siempre digo la palabra decente, digno, punto. Cuando tú eres un hombre que, para muchos, porque no solamente para ciertas personas, sino para muchos expertos, Crawford sigue siendo número uno, libra por libra. Bueno, eso hay que validarlo. Eso hay que validarlo venciendo a gente de cierto nivel. Y yo creo que hay boxeadores por encima de Avanesian para enfrentar a Crawford, empezando por Spence, la pelea que nunca se ha vivido. Crawford, Begir Ortiz, Jaron Ennis, Eymantas Estanionis. En fin, el mismo que tiene un lugar con usted de vuelta puede ser un buen rival para Crawford. Hay varios guerreros, hay varios guerreros en el peso de Wetter que pueden ser material para Crawford. Pero Crawford, evidentemente, ha encontrado otra forma. Entonces, yo creo que Crawford, una vez más nos dice, qué bueno soy. Sí, eres muy bueno. Eso no se lo quita nadie. Pero, por ejemplo, tomando en cuenta que Crawford ha peleado una vez este año, una sola vez este año, y lo ha hecho contra Avanesian, yo creo que Alexander Uzi está por encima de Crawford. Lo digo sinceramente. Alexander Uzi está por encima de Crawford. Creo que Tyson Fury está por encima de Crawford también. Canelo Álvarez no lo creo tanto, porque Canelo Álvarez este año, este año, tiene una derrota, que es verdad que no es su división, pero tiene también una victoria en una división que es la suya, pero contra alguien que venía subiendo de división. Y una pelea muy pálida. Yo, por ahí con Canelo, y no quiero ahora entrar en discusión, es mi opinión, yo creo que Inau es el número uno, creo que Uzi está por encima, creo que Fury está por encima, creo que Vibor está por encima, Vibor ha hecho cosas importantes, ganó una pelea fuera de su división, pero lo gana contra el que era el número uno libre por libre en ese momento, que es Canelo Álvarez, y después le gana a uno muy bueno en su división, que es el suyo Ramírez. Creo que Vibor tiene incluso, Eduardo, Vibor tiene incluso un resumen para que este año, este año, sea considerado el boxeador del año, y pueda estar el número dos, por ahí. Vibor e Inau deben ser por ahí. Por ahí, porque ha tenido dos peleas muy grandes. Canelo contra el número uno, Vibor le ganó a Canelo, y después le ganó al zurdo, que es el segundo rival más difícil después de meter bien. Entonces, incluso viéndolos unificados, en el caso de Jermel Charlo, Charlo solo le ganó a Castaño, no hizo más nada, tremendo mérito, pero estuvo muy inactivo. Una pelea. A ver, Josh Saylor dejó los títulos y debió perder con Catera, temprano en el año. Heine es unificado, pero le ganó a Cambosos. No es la crema de la nata de las 135 libras, por cierto, de eso vamos a hablar más adelante, lo que está pidiendo Heine, está pidiendo pelear antes del ramadán, que se haga esa pelea. Y hablando de 125 libras, para redondir esta idea, no dejen de ver la última cartelera del año. Bueno, la última cartelera del año es Kazuko Yoka, en Japón, en el 31 de diciembre. O el Profe Salas. O el Profe Salas. Pero bueno, antes del 31, la última cartelera, al menos en los Estados Unidos, que es buena, es la cartelera de Michel Ali contra Frank Martin. Esa también es 135 libras, Eduardo. Eduardo, te digo, este muchacho Michel Rivera es muy bueno, muy bueno. Y Frank Martin está considerado como uno de los grandes prospectos del boxeo. Es el protegido de Ross Pence y de Eric James. Entonces yo creo que es una pelea que vamos a ver. Ahí está peleando también Johannes Agilago. Vamos a tener entrevistas Agilago en estos días, antes de que... Antes de la pelea, sobre el juego del viernes, aproximadamente. Exactamente. Tenemos Agilago y tenemos a Profesara. A Profesara, exacto. Entonces yo creo que vamos a ver, porque es otro nombre que se suma a esta división tremenda. Pero, moviendo el tema de Mike Koppinger, me parece bastante buena su lista. Estoy muy de acuerdo con ella. La puedo mencionar, Ebro, para los que escuchan. Uno, Inawe. Dos, Crawford. Tres, Uzi. Cuatro, Fury. Cinco, Bivor. Seis, Canelo. Siete, Spence Jr. Ocho, Beter, Diez. Nueve, Heini. Diez, Shakur Stevenson. Shakur tiene un problema. Y es que no es campeón, porque dejó libre su título de la 130 con Concepzal, cuando no dio el peso. Pero lo pone aquí, me imagino, porque la unificación con Oscar Valdés tiene un valor de tres pares, Ebro. Ganarle a Oscar Valdés, de la manera que Shakur le ganó. Después pasear a Concepzal, que debió ganarle a Oscar Valdés. Demuestra que aquí... Pero fíjate, que aquí hay campeones unificados que no están. Aquí no está Germán Charlo, Ebro. Esto es otra cosa, esto es otra cosa, Eduardo, que a mí me llama mucho la atención para el próximo año. ¿Cómo van a hacer todo, por ejemplo, con Shakur Stevenson? Bueno, eso ya cuando venga el tema de Genny o Manchín, que lo vamos a hablar. Pero, esta división del peso ligero, hoy repito, no le pierdan pie ni pisada. Esta pelea de Ali y Martin va a ser buena, buena pelea y aquí va a ser otra figura importante. Es el día... El 17. El próximo sábado. El día de San Lázaro, ¿no, Ebro? El día de San Lázaro que cierra. Y el día antes del cumpleaños tuyo de Vivi. Y del hijo menor de Yandy, el dueño del café. Adam también nació el 18. Así que tenemos que prepararle una bolsita de regalos para Adam Rodríguez, el dueño más joven de Real Café. El boxeador, el tipo boxea. Yo sí creo que Vibor tiene chance de ser el segundo mejor. Y te digo, lo que pasa es que Naoy y Naoy es unificado. Es una cosa... Eso se ve tan poco. Tan, tan poco. Y creo que por eso el Naoy merece ser el número uno. Ahora, sin problema ninguno. Pero creo que Vibor merece ser el número dos. No tengo problema que Alexander Uzi esté por encima de Crawford. No tengo problema que Tesson Fribe esté por encima de Crawford. Ya hablamos de Vibor. No, no tienes problema que esté atrás, te refieres, ¿no? A mí me parece que... No, 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 no. Yo creo que sería Naoy, Naoy, Vibor... Sigue el dedo, Ebro, sigue el dedo. Inaue, Vibor, Uzi, Fury y después Crawford. Y después Canelo. Tú mantendrías a Canelo en el sexto. Sí, porque Canelo... A ver... La derrota lo baja mucho en el top five, aunque sea en otra división. A Desayas no la mató cuando a Desayas subió a enfrentarse a Blackwood. Lo que te digo es lo siguiente. Es que las O'VIC... A ver... Canelo pierde con Vibor. Ok, eso, diga, no debería hacerle mucho daño. Porque al final... Tú tienes razón en eso. Fue subiendo de división, fue buscando algo fuera de su división. Yo no tengo problema en que la derrota contra Vibor no afecta a Canelo desde el punto de vista del pound for pound. Pero sí creo que la pelea contra Gennady Goloki no ayuda en nada. O sea, la victoria contra Gennady Goloki no ayuda en nada a solidificar a Canelo por encima de... UCI o de Fury o de Vibor. Porque es una victoria pálida para empezar y una victoria sobre alguien que viene subiendo. A ver, vamos a seguir con ese tema. Este va a ser un segmento bueno. Fury le ganó a Dilo White y a Chizona. No le ganó a nadie. Es grande, la victoria grande de Fury fue en octubre del año pasado cuando Noquio le ganó la tercera pelea a Walden. No fue este año. Lo que pasa es que Chizona no tanto. White es un buen oponente. White era campeón interino. Chizona, no, ahí no estamos de acuerdo con Chizona. Creo que Chizona fue una pelea casi de caridad para darle dinero a Chizona, aunque le dio una patiada. Pero Chizona estaba encantado a la vida después de la pelea. Cobrando y pasándola bien. Se cobró millones. Claro, claro, que en Reino Unido en Londres. Entonces, ok, hay una victoria importante. Yo sí creo que la victoria sobre Dilan White es importante. Dilan White es un guerrero que había perdido hasta ese momento una sola vez nada más con Anthony Joshua. Yo creo que al final son dos big waves, uno bueno y otro digno. Yo no tengo ningún problema con el tema de Tyson Fury. Alexander Uzi le doy un pase de cortesía porque es verdad, peleó poco por el tema de la guerra. Las dos peleas contra Joshua fueron este año. O una fue el año pasado y otra fue este año. Yo, Uzi, primero la demostración que tuvo contra Joshua fue espectacular. Y segundo, yo entiendo el tema del conflicto ucraniano-ruso que le quitó bastante tiempo a Uzi para, digamos, hacer dos peleas al año. Por cierto, por cierto, en la convención que tiene lugar aquí en Orlando ordenaron a Eduardo por el tema de esta relación ordenaron la pelea contra Daniel Dubois. Con Dubois. Esa es una buena pelea. Yo creo que es un sí favorito, pero Dubois no es malo. Es un buen peleador. Y no me desagrada ver la pelea de Dubois contra Uzi. No sé qué va a pasar entonces con Fury. Pero, a ver, sigamos por aquí. Allá hablamos de Canelo. El tema de Erros Paine. Erros Paine tiene una sola pelea, si no me equivoco, que es la pelea contra un buen campeón. Y es una pelea al tope de su división. Por ahí, por ahí, pudiera mantenerse Spence, aunque me hubiera gustado que pelease dos veces. Al final, Spence peleó una vez y Crafford peleó una vez. Lo que pasa es que la diferencia de oponentes fue tan grande. O sea, ese es otro caso. Ese es otro caso. Ambos pelean una vez, pero tú no puedes comparar a Uaz con a Van Azean. Francamente, no se sostiene. Por ahí, tú pudieras decir que Spence está por encima de Crafford. Por ahí. Por haberle ganado a Uaz, que sí es top de los buenos. Claro. Beter Bief tuvo una sola pelea también. Una sola pelea. Iba a pelear ahora en diciembre en Londres, pero con un problema de lesión no puede ser. Va a ser ahora el 20 y pico de enero contra Anthony Yard. Debe ganar esa pelea Beter Bief que ya dijo Aaron que él va a hacer todo lo posible por hacer la pelea unificatoria con Dimitri Vigol y pudieran hacer algo conjunto con la gente de Dazón. ¿Y quién más? ¿Quién es el último? ¿El que está ahí? A ver, el último es Shakur. Shakur es el 10. No, David Haney. Haney es el 9. El 9. Shakur es el 10. Haney es un caso interesante. Haney, como tú dices, tiene dos peleas. Sigue, sigue. Se es aquí el café. La gente llamando para venir para ver el Mundial aquí. Ahora vengan para acá corriendo al Real Café. Señoras y señores, pasen por aquí, vengan al Real Café. Aquí estamos para el partido de Argentina en contra de Croacia y Francia en contra de Marruecos. Martes y miércoles aquí estamos y el domingo la gran final se vive aquí para la gente de Miami en el Real Café. No hay otro lugar como el Real Café. No, no lo hay. No lo hay. En el caso de David Haney es interesante. Tiene dos peleas en el año. Las dos contra mayor Camboso. Toma agüita, Ebro. Toma agüita para que se te vaya la flemita. Esa es la canción. Ebro, toma agüita para que se te vaya la flemita. Ebro, toma agüita para que se te vaya la flemita. No fear. The Russ is not here. Aquí. Entonces, cuando venga there's no fear the Russ is here. Ya cuando pase el Russ is here. Yo creo que las dos peleas de David Haney son muy válidas. Vamos a decir la verdad. Ahora es muy fácil con el periódico de Bajo del Brazo decir, no, Camboso no está en el nivel. Sí, es verdad que Camboso fue tocado por la barita mágica de Dios, diría yo, cuando enfrentó a Teófimo López. Fue tocado un día espectacular que se conjugó tal vez problemas médicos de Teófimo con un día magnífico. A veces hay un booster dobla, a veces hay alguien que tiene un día espectacular. Yo creo que Camboso aprovechó al máximo aquella pelea contra Teófimo López. Se hizo campeón unificado, increíble, pero yo creo que David Haney expuso la realidad de George Camboso. George Camboso es un peleador con mucho coraje y con mucho corazón, pero muy limitado. Y cuando enfrentó a alguien superior, pues quedó claro lo que era Haney y lo que era Camboso. Pero Haney merece estar en la lista, pero no merece estar tan alto en la lista a pesar de ser unificado. Y el último en la lista es Shakura Stevenson. Shakura Stevenson también creo yo que está aquí por puro talento, porque le gana a Oscar Valdés porque le gana Shakura Stevenson. Está bien que esté en la lista y está bien que esté en el puesto 10. Yo creo que Shakura Stevenson en la lista es un reconocimiento a lo que viene, un reconocimiento al futuro que tiene Shakura Stevenson. Pero, en sentido general, creo que Mike Coppinger tiene la lista bastante bien redactada. Es hora ya de reconocer a Haney Nahue como el mejor. ¿Cómo el mejor? Porque significa que le ha ganado a los otros tres campeones de la división. Significa que ha sumado todos los títulos. Y este fin de año para Nahoy y Nahue es francamente la tapa al cómodo, digamos. El momento de la cumbre dorada de una temporada magnífica. Vuelvo y repito, a mí solamente me ilusiona ahora que él conquistó todo en 118 y no tiene más nada que demostrar dos cosas. Dos cosas. El hecho de que Gallo Estrada pueda subir, el hecho de que Román González pueda subir, estamos hablando de 115 a 118, eso sería para mí algo muy interesante, o el hecho de que Nahue pueda subir a 122 y posteriormente a 126. Yo creo que ya Nahue no tiene más nada que hacer en esta división. Si él quiere la grandeza, su meta debe ser sobre todo o esperar que venga Gallo Estrada o Román González a 118 o él subir a 122 y buscar. Vamos por partes, como diría nuestro amigo Jack el Detripador, sigan dándole like al video, por favor, sigan suscribiéndose en YouTube, sigan siendo parte de la familia. En el podcast nos pueden encontrar el Vikingo y Ebro Podcast Spotify, Apple, Google, Google, donde quiera que haya una plataforma, ahí usted nos busca, se suscribe, nos deja su rating como de costumbre. Yo creo que en este momento Ebro, es difícil no decir que Nahue es el mejor boxeador libra por libra. Fíjate, a mí me parece que Crawford no lo es por encima de Nahue, ya nos vamos a meter en una noticia de última hora con la pelea de Oscar Valdés contra Vaquero Navarrete que puede afectar a Robéis y Ramírez, fíjate, vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que iba a decir en este momento Ebro para hacer un segmento de Nahue que creo que se lo merece, hoy fue muy temprano para que nos paráramos a reaccionar, hora de nosotros era de madrugada, la última vez cuando peleó con Donito lo hicimos y la gente se montó increíblemente porque Nahue es un boxeador que gusta, da espectáculo, lo quea, hoy se fajó, le pasó por encima a Pott Baller, lo lo quea en el oceno, parece que ya va para que terminó en 718, va a 122 a peso super gallo, Ebro, esto es un fenómeno, esto es un fenómeno, yo creo que Nahue, no sé qué crees tú y que lo digan ustedes, por favor, yo creo que Nahue es el número uno libra por libra. Sí, está confirmado, yo creo que cuando salga, yo quiero ver, a ver, yo quiero ver la próxima libra por libra de Ritman a Sim y quiero ver, el próximo libra por libra de de ESPN, o que el que pusimos fue el de Coppinger, los 100 mejores boxeadores, es su opinión, no es como antes, ¿te acuerdas? Antes, Dan Rafael era ESPN, boxeador del año, Dan Rafael, todo, ¿te acuerdas? Que Barbosa le peleaba, el juez Barbosa le decía, no, no es ESPN que eres tú, en este caso, el que pusimos es de Mike Coppinger, el libra por libra, ellos votan varios, incluyendo a nuestro amigo Bernardo Pilates. Son, Dan Rafael hizo una época en ESPN, hizo muy buen trabajo en ESPN, ahora yo creo que Coppinger ha hecho un trabajo muy bueno, lo que te dice esto es que nadie es irreemplazable, Eduardo, siempre hay a quien que viene. Ay, pero si no lo tienes claro, estás equivocado, esto es a quien me lo enseñó y por quien lo hablé muchas veces, con Kere Caray, cuando la gente se iba y pensaba que eres irreemplazable y que me van a llamar, nadie es irreemplazable, por cierto, quiero dar las gracias de seguir, este ha sido el mejor año en el caso mío personal en YouTube, un año espectacular, ahí lo puse en redes sociales, en YouTube me fue muy bien, gracias a ustedes que están ahí y agradecido de todo corazón. Ebro, no hay argumento me parece a mí para que Inawe no sea el número uno y si acaso Vibol, decíamos, después que Vibol le gana el zurdo, decíamos, Vibol boxeador del año le ganó el número uno libra por libra sin demeritar que subía Canelo y después le ganó el zurdo, pero es que Inawe le ha ganado a los mejores en su división, Ebro, le ganó a Nonito, unificó, le ganó a Nonito, y le ganó a Paul Boll de la hora, ¿no? Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la forma en que gana, la forma en que gana, cómo él demuele a los rivales, yo siempre digo, hay tres pegadas que a mí me llaman la atención independientemente del peso y es la pegada de Wilder en el peso completo, la pegada de B3BF en Ligero Pesado y la pegada de Naoy Inawe en Gallo, o sea, después tenemos buenos pegadores, hay buenos pegadores por ahí, hay gente que tiene el poder de knockout, mira, Crawford tiene el poder de knockout, lo ha demostrado, Crawford lleva seis peleas ganando por knockout, ¿qué más tú le vas a pedir? El hombre es tan completo que ni siquiera no, 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 o sea, es completo, a pesar de la oposición que podemos criticar, Crawford es muy bueno y eso lo dice que él juega contigo, juega, 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 bam, cuando se cansó de jugar contigo se noqueó y te liquida y te liquida con poder y te liquida a la sur y te liquida a la derecha, es muy jodidamente bueno tener Crawford, lo único que lamentamos es el nivel de oposición, pero el caso de Naoy Inawe, Naoy Inawe viene destruyendo a todos sus oponentes, igual no sé si puede buscar un momentico cuántos knockout tiene el consecutivo o cuántas últimas han ganado por knockout, Naoy Inawe, Naoy Inawe viene destruyendo, no solamente venciendo, viene desarticulando a los oponentes de una forma tan fácil, tan sin duda, que eso es lo que cimenta el puesto de Naoy, Naoy Inawe como número uno, es que es muy completo, es que tiene habilidades, es que se mueve bien, es que es talento generacional y es un fenómeno, no es mentira, 24 victorias, 21 knockout, aparece ya, a ver, le ganó a Boller por knockout, le ganó a Nonito Dunea por knockout, le ganó a Arandy Payne por knockout, a ver, vamos a seguir porque si no, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 5 seguidos y el último que no fue knockout fue en el 19 cuando le ganó, a los rivales, a Donito Dunea dos veces, Jason Moloni que es muy bueno, Emanuel Dunea es buenísimo, pero que a Nonito no le ganó el 19 después de tumbarlo y fue pelea del año porque a Nonito se recuperó, pero después de eso ha metido 5 knockout, Ebro, esto es, cómo no decir que este es el boxeador del año, a ver, cómo no decir, quién nos va a decir a nosotros que no es el boxeador del año. claro, y te digo, hoy impresionado, impresionado por la forma en que Buter se trató de desafar, de moverse, de buscar, pero qué va, contra este hombre en esta división, no hay quien pueda. Un momentico, otra cosa, busca un momentico de los campeones de 122, libre rapidito en ESPN si puede. Vamos a buscar, que mismo los podemos buscar aquí, sigue hablando, sigue hablando para ir a la 122 porque te digo, yo siento que ya hoy vimos el final de este hombre en 118, yo siento que en 118 no tiene más nada que hacer, no veo otro oponente con capacidad, mira que cosa más bien entró, doña Partido, doña Partido entró, dicen que te, dicen que te extrañó, dicen que te extrañó, Ebro, que este Real Café sin ti, aquí estamos haciendo el programa de este Real Café sin ti, Eiza, como estaba Ebro extrañándote allá, hasta Stuart te extrañó, imagínate tú, a ver, los campeones 122, son, Ancalaes todavía es campeón, no, tú estás, Ancalaes, brother, no, pero aquí lo tienes, espérate, Ebro, no tienes, ¿qué hagas? Vamos para allá, espérate. Pero tú me hablas de Ancalaes, sí, ¿cómo estás hablando? Ancalaes, Ancalaes, claro que es campeón, Ancalaes, me equivoqué, Fulton que le quitó a Brandon Figueroa, ¿te acuerdas? Que le quitó uno de los títulos a Brandon Figueroa, tiene dos coronas y las otras las tiene Ancalaes, es muy bueno Ancalaes, es muy bueno, yo sé que a veces la gente no se acuerda de los nombres, pero Ancalaes es muy, muy bueno y te digo una cosa, Stephen Fulton, otro tremendo peleador, un hombre muy inteligente, me encantaría ver, me encantaría ver cómo Naoi Naoi entra a jugar en 122 libras y me imagino que desde ahora Tom Graham debe estar haciendo ya los movimientos de lógica y de perspectiva para ver cómo puede insertar a Naoi Naoi en 122 libras, Naoi Naoi tiene cuánto, 26 años, 27 años, lo que le queda, ahora es que va a entrar en su prime, lo que le queda por hacer Naoi Naoi, lo que ha hecho Naoi Naoi es realmente impresionante y es una lástima que pelee muchas veces en Japón, pelee muchas veces a esta hora, el dinero para él está en Japón, a no ser que hubiera un fenómeno aquí, aunque ya le ha peleado con Torban, acuerden, él ha venido aquí a Estados Unidos porque Torban lo copromoció, copromoció, es decir, ha sido su copromotor, se le traba la lengua de copromotor, fíjate que linda se ve la camiseta de papel argentina, es la final esa, Francia y Argentina, los dos grandes, que quedan, pero veremos, lo veremos señoras y señores, ya veremos qué es lo que pasa, la final Carlos Gardel, ¿cómo que Carlos Gardel? claro, hay rumores que él había nacido en Francia, hay quien dice que nació en Colombia, pero hay rumores que nació en Francia, eso sí, hay rumores que nació aquí, nació allá, Leo Vega dice que nació en Uruguay, mi hermano Leo Vega, mi hermano Leo Vega dice, al final no sé quién tiene la razón, pero bueno, los que sí tienen la razón son nuestra gente de Carlson Truck en Jean For Less, ¿por qué, bro? Porque, y más en estos tiempos de Navidad, usted hágase un regalo, si la troca suya, como dicen los hermanos mexicanos, si la troca tiene problemas, si la camioneta, sobre todo la camioneta, la Ram, de la Dodge, tiene problemas en el motor, usted rápido, antes que venga el 24 de diciembre, usted lo lleva a Carlson Truck en Jean For Less, y va a ver cómo ese motor y esa camioneta se lo van a agradecer eternamente, porque los arreglos ahí son forever, y usted dice que va de parte del vikingo y euro, quién sabe ese cariño le den arreglando el motor, llame al 305-879-4786, 305-879-4786, dígale que va de parte nuestra, y usted va a ver que en la capital de los arreglos del motor, lo van a tratar como un rato. Hay muchas cosas de qué hablar, sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse, recuerden que estamos en el Real Café, vengan para acá, para la primera semifinal, Argentina en contra de Croacia, el miércoles tenemos aquí a Francia en contra de Marruecos, normalmente en las semifinales siempre hay una sorpresa, gracias, mire, tú hablando mal de Heysa Partido, te pasaste toda la semana en Las Vegas hablando mal, Heysa, toda la semana, Heysa, toda la semana hablando mal, hablando mal, Heysa, te defendimos, Omar Stubart, y Omar Stubart, gracias, Omar, un tipo que es tan despreciable, ¿cómo? Despreciable, le dicen O.J. ahora, tú vas a caer en los Dolphins, le dicen O.J. 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 ¿A quién mató? No, no, Ebro, no, porque a quién mató, ¿no es eso? ¿Qué le hiciste? No, O.J., O.J., y así se queda, pelado. Oye, sigan dándole like al video, vengan para el Real Café, la mejor semifinal, el mejor ambiente, lo vivimos aquí en nuestra casa, Ebro, opcionador del año y más adelante tendremos programas sobre eso, yo creo que está entre Nahue y Vibol, hay argumentos, yo decía después que Vibol, uno muchas veces se va por el momento, yo no puedo negar la emoción que uno siente cuando hay una gran pelea y el ganador y de momento lo elevamos, después que pasa pensamos un poco más, pero yo creo que está entre Nahue y Vibol y ahora mismo estoy inclinando por él, antes de hablarte de la novedad de Óscar Valdés y Vaquero Navarrete. Bueno, yo creo también que entre los dos está el... Yo hoy, hoy, hoy me voy con Vibol, perdón, hoy me voy con Nahue porque lo logró contra los mejores y lo logró en su división y unificó algo, es histórico para el boxeo y es histórico para Japón. Creo que hoy, para mí, el mejor, libra por libra es Nahoya y Nahue. Quiero ver cuando sacan todo su rejez qué va a pasar, si consiguen con Toppinger o no. Pero sí creo que hoy el segundo es Dimitri Vibol. El segundo es Dimitri Vibol y cuando tú dices, cuando tú hablas de peleas que emocionan, bueno, ojalá que nos emocione la unificación de Dimitri Vibol con Betrepied. Esa sería una pelea que nos emocionaría al máximo, sin duda alguna. Creo que nos va a emocionar la pelea Gertbonta-Réa García, sí nos va a emocionar, sobre todo, en dependencia de lo que damos en las peleas 2-0, que no son 2-0, de Gertbonta y Réa García. Nos va a emocionar también la pelea de Benavides contra Kiela El Plan. Por supuesto que nos va a emocionar. Y si se da si se da una pelea en un futuro de Canelo con Benavides o una pelea de Yermar Charlo contra Golovkin o Yermar Charlo contra Munguía, en fin, hay muchas peleas que cuando tú sientes que están ahí te emocionan. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero creo que al menos tenemos dos o tres ya listas para el próximo año. Totalmente. Sigan dándole like al video, suscribiéndose, señoras y señores, la gente de YouTube, likecito, suscríbanse, la gente de Facebook, pasen la voz, la gente del podcast que nos escucha en cualquier momento ya saben lo que tienen que hacer, buscarnos los que nos están viendo y no lo saben en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple, Google, Sprinkler, esa, donde quiera que haya un podcast, busque El Vikingo y Ebro, aquí estamos en nuestra casa en El Real Café. Bueno, Ebro, está reportando Boxing Sin que Oscar Valdés se ha lesionado y está fuera de la pelea con Emanuel Navarrete. Esa es una noticia triste. De todas maneras, la pelea de Navarrete va el día tres. El posible rival que están hablando es Liam Wilson. El día tres sería por el título, fíjate, sería por el título y, y, fíjate, una pelea que va por ESPN y el ganador iría con Oscar Valdés. Navarrete debe ganar a Liam Wilson. Si Navarrete gana como se espera, ya no este Oscar Valdés, tendría que pelear contra Oscar Valdés en la próxima pelea en 130. eso le abriría le abriría el camino en 126 a Robéis y Ramírez con Doc Boe. Ahora, lo primero es la mala noticia de lo de Oscar Valdés, que no vaya a pelear y después las posibles ramificaciones. Mira, yo creo que esto para mí es la señal definitiva de que el vaquero no regresa a 126 límites. para mí es la muestra total porque estamos hablando de dos peleas. Estamos hablando que le va, pienso yo, o sea, a ver, no me gusta hablar en términos así, pero no siento que este Liam Wilson tenga herramientas para vencer a Vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete se va a ser campeón en 130 porque al final hay un título vacante aquí que, por cierto, ya en la comisión también finalmente se hizo oficial que León Santa Cruz deja vacante el título. Sí, ya, pues finalmente después no peleó en tres años y siguió siendo campeón. Ojo, que esto también abre otro camino para Robeisi. Aunque Robeisi donde está rankeado es la OMB, ¿no? Pero también Taurán trabaja muy bien con la OMB y Taurán al ver, porque los títulos no pertenecen a las empresas. O sea, el título estuvo mucho tiempo en PVC, en manos de Leo, pero ahora Leo, o sea, no es que PVC se va a quedar eternamente con el título ese. Vamos a ver qué hace Taurán para hacer otra historia. Yo siento que Vaquero va a ser campeón de todas, a principios de febrero. Y después, en algún momento de la primavera, puede ser en marzo, no, un poco más verano, temprano o verano. Julio, julio. Julio, va a enfrentar a Oscar Valdés. Yo no veo forma alguna, porque recuerda que él tiene 10 días para decidir si va a volver a 126 o se va a quedar en 130. hombre, una vez que él capture el título en 130, ya se va a quedar ahí. Él no va, a no ser que tenga una idea muy, muy diferente, de decir, voy a defender el título de manera simultánea, cosa que yo no veo, porque sería someter a su cuerpo a un castigo enorme. Tú vas a ser campeón en 130, vas a bajar a defender en 126 y vas a subir nuevamente a pelear contra los que aparten en 130, yo no lo veo. Yo creo que, yo he estado al menos en par de peleas de vaquero, me acuerdo, una que hizo contra yo, Santísima, un filipino que estaba hiper demacrado, hiper, hiper demacrado, esa pelea es la gana, pero tú te das cuenta que no tuvo 100% la fuerza en esa pelea. Primero sufrí en 122, ha empezado a sufrir en 126. Es muy alto, es muy alto. Y no es atlético como Robéis en el sentido que no es un tipo cortado, no es que no esté en forma, es que el cuerpo es así. Es así, es friburoso. ¿Cómo es tu cuerpo, Ebro? Mi cuerpo es rollizo, pero no, no, no eso. Tú sigues quitándote la camisa en los cuartos de los hoteles de La Vega, ¿no? Y te paras en la ventana sin camisa así. El intimidad soy un caballo. Relincha, Ebro, relincha. Un caballo a lo mejor. No, 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 estamos hablando de sin camisa. O un burro, digamos así. Bueno, depende lo del burro, me dice burro por las orejas. Abra Navarrete, Ebro. Navarrete, yo creo que Navarrete, para mí es la confirmación definitiva. Navarrete se va a quedar en 130 libras y esto abre sin duda el espacio para Robéis y Ramírez. Pero también creo que si Taurán tiene el camino ya previsto de Robéis y de Osbo, es lo que pensamos, lo que estamos escuchando. Ahora, al lejos de Santa Cruz dejar libre también el título de la AMB, de la Asociación Mundial, hay otro camino para Robéis y Ramírez y otro camino para otro peleador más que quiera por ahí estar buscando un título. Es muy interesante y uno se pregunta también, no solamente por el futuro de Leo, que le ha ido mal en los últimos tiempos, que no lució todo bien en su última pelea. Con Kinen Carvajal, ¿no? Con Kinen Carvajal y que sin duda alguna ha peleado poco, que todavía el nocao de Gervonta está en la memoria. Da la impresión también que no pega tan duro ni en 130 ni en 135 como en 126, a pesar de ser alto. Es alto y es flaco, pero da la impresión que esa pegada no ha subido con él, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora mismo hay dos opciones para ser campeón Robéis y Ramírez en 126. Dicho esto, yo siento que Vaquero si tenía algún tipo de riesgo contra Oscar Bardet lo tenía. Yo creo que ahora yo no veo a este Ian Wilson haciéndole media al Vaquero Navarrete. Un Vaquero Navarrete que va a estar más tranquilo, sin un recorte de peso que, digamos, le cueste trabajo, más suelto. No creo, a diferencia de otros jugadores que cuando suben no tienen el poder, pierden un poquito la pegada. No creo que sea el caso, creo que Vaquero es muy fuerte y Vaquero no depende tanto de un golpe. Vaquero es volumen. El volumen te va liquidando. Te va liquidando. Lo que le hizo al Pitufo Díaz el año pasado allá en Quisimia, en Orlando, fue brutal. En el 12, el Pitufo salió a dar lo que le quedaba porque sabía que estaba perdiendo y Vaquero lo liquidó. Estaba perdiendo su última pelea, ¿te acuerdas, Ebro? En San Diego estaba perdiendo los primeros cinco asaltos, llega el sexto o el sexto y llega el séptimo y la liquida. Es muy fuerte Vaquero, que analizamos eso, a Robeisi se le abre una venida. Nosotros estuvimos en Las Vegas hace unos días, hablamos con él durante los próximos días, lo van a tener en tu canal, en el mío, en Facebook, en el programa, la entrevista con Robeisi, la entrevista con su entrenador hablando de Robeisi, a Robeisi se le abre un mundo con esta nueva lesión de Oscar Valdés porque mantendría a Vaquero, a Vaquero en 130, a Vaquero en 126 y la 126 que está llena de mexicanos, Ebro, y de eso vamos a hablar probablemente mañana, pero para ir tirando, la 126 que está llena de mexicanos, a Robeisi se le abren muchas peleas buenas. Y aparte de eso, te voy a decir una cosa, creo entonces que la pelea de Robeisi va a coger un nivel superior de atención, pienso yo. Se está pensando, y esto es lo que está pensando, no tenemos la verdad en la mano, pero es lo que nos han dicho que está pensando, bueno, ya sabemos que es oficial la pelea de Vaquero el 3 de febrero, si no me equivoco. Sí, es el 3 de febrero en Glendale, Arizona. Y se está pensando la pelea de Dos Bo contra Robeisi para fines de febrero, todavía no tenemos una fecha definitiva, pero tú te imaginas que de pronto, sí, vamos a ver a Vaquero, por supuesto que lo vamos a ver, pero ya vamos a ver a Vaquero simplemente por el hecho de que es Vaquero y queremos ver lo que hace y queremos ver cómo se encumbra como campeón en 130, pero no es lo mismo, el nivel de atención que requería un Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés era superior. No, una batalla entre dos campeones mexicanos, era una locura. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo y creo que entonces la pelea de Robeisi contra Dos Bo adquiere una importancia mayor desde el punto de vista del interés, desde el punto de vista visual. Al final nos vamos a quedar esperando más allá del hecho de ser campeón con la pelea de Oscar Valdés. Una lástima, te digo, una lástima que no se haya dado, pero fíjate, había más chance de que Vaquero perdiera contra Oscar Valdés que contra este muchacho. Claro, de ganar ya se queda ahí, se estabiliza, no tiene sentido bajar a 126, es lo que estábamos hablando. Esto es, al final, el equipo de Robeisi Ramírez debe estar viendo esto y decir, ok, perfecto, perfecto, vamos con todo por esto porque este muchacho ya no regresa más nunca. Es una lástima, yo no digo que sea bueno, fíjate, es bueno y no es bueno, es bueno porque le abre el camino a Robeisi, pero al final, al final uno hubiera querido ver a Robeisi contra Chico Stinson y uno hubiera querido ver a Robeisi contra Vaquero. Robeisi no tiene ningún problema en enfrentar a ninguno de los dos, pero por cuestiones de la vida, por cuestiones de peso, es evidente que la pelea con Chacur nunca se va a dar y la pelea contra Vaquero se va alejando inobjetablemente. Creo entonces que esas dos grandes peleas que pudieron haber estado en la historia de Robeisi ya no vale la pena hablar que si gana o pierde no se van a dar. Ahora lo que hay que ver es Doc Gozman, un boxeador muy bueno, ha sido campeón, un boxeador muy bueno. Vaquero le gana por decisión la primera y después lo bloquea, pero no es no es perita en dulce, no es un pastelito que llegas y le ganas, no es así. No, 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 como dice el Nejo, él siempre dice Nejo, vamos a ver esta pelea, ojalá que se confirme Eduardo, tienen que confirmarla pronto ya, tienen que confirmarla, si la pelea va a ser en febrero, no pueden venir en enero a anunciarla, yo creo que está muy pronto a anunciar esa pelea de Doc Goz contra Robeisi o contra el que sea. Y Robeisi ganando antes de pasar al UFC, Robeisi ganando la Doc Goz tiene una cantidad de barajas, es un abanico de barajas, en 126 tiene que sentirse contento Robeisi, yo te voy a ser sincero, yo estoy contento por Robeisi y por Ismael Sala, porque sé lo duro que trabajan, como por mucha gente, pero ahora que estuvimos por ahí y hablamos con ellos, tú ves lo duro que trabajan y el trabajo le da los resultados, después si ganan o no es otra cosa, pero creo que el trabajo lo están haciendo. Sí, sin duda alguna y bueno, vamos a ver lo que pasa. Sigan dando, ¿cómo es Ebro? Sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse, ya saben que son parte de nuestra familia y que gracias a ustedes estamos aquí, pasen por el Real Café hoy, semifinal de Champions, el miércoles también, pasen por nuestra casa. Ahí está Jorge Ebro, UFC, todavía no ha salido a la hora que estamos haciendo el programa el ranking del UFC. Topuria, vamos a seguir hablando de él, Ebro, porque creo que fue el que más impresionó incluso por encima tal vez de Raúl Rosa Jr., Ponsinibio, pero en dependencia del rival, estoy hablando por la calidad del rival. Topuria se va a meter ya, Topuria es top ten, vamos a decir. Ahora, Topuria, ¿cómo lo evaluamos en esta división de las 145 libras, Ebro? Porque Ilia Topuria ha llegado con un ciclón a tomar esta división. Yo estoy escuchando dos cosas, dos cosas de la Topuria. Ilia Topuria tiene un rival en mente que considera él que es el rival que más rápido le va a llevar al título del mundo. Ilia Topuria ya le pidió a la UFC que le dieran a Brian Ortega. Todos sabemos que Brian Ortega se lesiona en la pelea contra Javier Rodríguez, pero Brian Ortega ellos quieren saber si ya está recuperado o qué tiempo le falta de forma alguna ya Ilia Topuria que perdió ahora no va a pelear digamos que en 3-4 meses. Ellos esperan que una victoria sobre Brian Ortega que ha sido dos veces aspirante al título y que perdió en ambas ocasiones pues esto lo acercaría enormemente a una pelea por título mundial. Por ahí hay mucha gente que dicen que la próxima pelea de Ilia Topuria sería contra Arnold Allen. En cualquier caso sería un reto tremendo. El caso de Brian Ortega especialista del piso un hombre que ha crecido en el training pero un especialista brutal del Jiu Jitsu. En este caso Topuria creo yo que tiene más es parecido parecido al tema con Brian Mitchell Brian Mitchell era un luchador tremendo pero en lo otro no era tan 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 bueno por cierto Brian Mitchell diciendo ahora que tenía gripe siempre después eso no no tiene sentido que tenía gripe y que pasó por no sé qué bueno en fin al final ya eso es historia yo creo que Ortega presenta un gran problema para Tucurias desde el punto de vista de que si lo lleva al piso es complicado todos vimos lo que hizo contra Volkanovski en dos momentos estuvo muy cerca de Nubra contra Volkanovski hemos visto lo que ha hecho contra otros oponentes y pega duro Brian Ortega pero yo siento que Tucurias haciendo lo correcto le puede ganar a Brian Ortega yo creo que Brian Ortega ya perdió dos oportunidades y creo que la vida como que le puede haber pasado un poquito a Brian Ortega la lesión que tuvo contra fue muy dura siento yo que tiene opciones ahora si se da la pelea contra Arnold Allen la cosa es diferente porque Allen es similar a Tucurias en el sentido de que es muy bueno en todo Allen es uno de esos nombres que suena poco pero que está invicto que ha vencido buenos oponentes y que sin duda alguna tiene tanto techo de crecimiento como el propio Tucurias en cualquier caso una victoria sobre Ortega o una victoria sobre Arnold Allen sería valiosísima para Ilia Tucurias porque ya si algo demuestra la vida Eduardo si algo demuestra la vida es que tú no tienes que estar número uno número dos en el ranking para pelear por título del mundo exacto mira el caso de Yamaha que era el número ocho y va por un título como tú dices por cierto se anunció rapidísimo no 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 es que lo dijo Yamaha como en el tercer round lo llamaron no se había lo dijo él no había acabado de terminar la pelea de Ankalaev contra Blachowicz y ya estaban llamando al tipo oye quieres pelear por título del mundo no sabían si iba a haber un campeón o no no sabían y ya estaban haciendo la pelea cuando inicialmente se decía y los hijos de Eranway que Glover Techeira debería ir con el ganador de la pelea del sábado de Ankalaev con Blachowicz no hubo ganador pero ya en el tercer asalto estaban negociando el negocio de los deportes de combate que te pones a pensar bueno porque esta gente amaron a esta gente sin saber y sin un empate y si había un campeón claro que pasaba bueno en fin sabe Dios que pasa por la mente de Eranway lo que te digo es lo siguiente si algo ha demostrado esto en el caso de Shango Mali que lo subieron así de un lado para otro yo creo que Tucuria no va a pelear por el título inmediatamente pero si creo que una victoria más de Tucuria contra alguien bien rankeado y él me imagino cuando salga los rankings veremos el ascenso de Tucuria enormemente en la 145 libras si lo va a acercar sobremanera lo va a acercar sobremanera tomando en cuenta lo que pueda pasar en febrero en Australia eso te iba a decir en febrero en Australia va a pelear el Pantera el Pantera va a pelear en febrero en Australia contra Josh M el que gane va a ser campeón interino Topuri acaba de pelear temprano ahora en diciembre uno pensaría que para marzo abril debería tener otra pelea yo entiendo que el UFC yo pienso y uno no tiene que darle clases aquí al UFC porque ellos si algo es que lo tienen claro Jorge Ebro sin duda alguna ellos lo tienen bien claro algo lo tienen claro y es que ellos saben cómo mover la aguja Topuri ha demostrado que trae público Topuri ha demostrado que mueve aguja yo no veo Topuri subiendo a 155 lo veo más concentrado en 145 ahora si sale el ganador de Emmett y el Pantera hay uno ahí que ya sale que debería ir contra Volkanovski pero no sabemos qué va a pasar con Volkanovski y Makachev si gana Volkanovski ¿qué dice Volkanovski? voy a defender en 155 voy a bajar a 145 hay muchas cosas que se le pueden abrir a Topuri pero yo creo que ya metido en el top 10 Topuri tiene muchas posibilidades y gana y pierde con cualquiera lo que le hizo a Bryce Mitchell el Ebro no es fácil Ebro no le dio chance esto es lo que dice él que no siempre lo que dice se cumple el gran sueño que tiene Volkanovski es defender de forma simultánea 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 en algún momento si no me equivoco uno de los pocos si no es el único que defendió de forma simultánea fue Daniel Kornier que fue campeón ligero, pesado y completo y que peleó en ambas divisiones y la defendió en ambas divisiones generalmente un campeón simultáneo dura poco o casi nada porque es muy complicado hacer ese subir y bajar subir y bajar hay que recordar que cuando Kansachi Mael llegó a la UFC peleaba arriba y abajo peleaba hasta que le dijeron quédate aquí en esta división y miraron todo lo que ha pasado yo siento que lo que quiere él es vencer a Macache son palabras mayores y bajar a 145 ahí estaría esperando al ganador de Josh Emmett contra Jair Rodríguez contra el pantera y ahí entraría Topuria con alguno del top 10 para acercarse en algún momento a fin de año yo decía mira ahí está Giga Chicaxe ahí está qué va a pasar con Mac Holloway porque Mac Holloway no ha dicho que se va a retirar no ha dicho que va a subir a 155 yo creo que Mac Holloway sigue siendo una figura importante ha chocado contra ha chocado contra la bomba del zapato ha chocado pero nunca digas nunca capaz que se lesiona se lesiona Volkanovski y vuelve a entrar en la pintura Holloway yo sigo considerando Holloway el segundo mejor Fedeway una cosa que lo haya destruido Volkanovski pero yo sigo considerando Holloway el segundo mejor Fedeway de esta compañía entonces ese es otro nombre que tú puedes tirar a Topuria otro nombre sería espectacular una pelea de Topuria y Holloway desde el punto de vista de lo que significaría para Topuria vencer a uno de los grandes campeones en la historia de esta división o sea yo creo que Topuria no tiene que mirar más para atrás no tiene que mirar más para atrás y eso es lo importante de la victoria sobre Mike Mitchell que es una victoria sobre alguien que estaba bien rankeado sobre alguien que tenía un peso importante en la división y es la puerta que abre a un camino más grande contra el que sea yo sí creo a lo mejor si no está porque dice es una pelea más y títulos tal vez no sea así tal vez sean dos peleas más y títulos tomando en cuenta cómo se desarrolla lo que está en la altura pero en cualquier caso una o dos peleas más yo creo que Topuria va a estar muy cerca ya está en el pelotón que es lo importante y no cabe duda que el talento que tiene Topuria le va a llevar muy lejos ya sea contra Brian Ortega tiene un chance contra Alan tiene un chance real también que sí con cualquiera con Holloway incluso tiene un chance porque Holloway que fue magnífico viene a la baja y puede sufrir puede mostrar los embates de esas tres peleas sobre todo de la última no, no, no las dos últimas cuidado con Raulito Cuba ese es mi brother la de Jair Rodríguez fue brutal brutal exacto in between verdad que sí brutal y la última con Volcanowski fue tú y yo estábamos ahí fue una masacre de lo que hicieron y tal vez ese gaste físico de los años de las grandes batallas es el hombre que más golpes ha dado en la historia pero el hombre que más golpes ha recibido también en la historia de la UFC así que yo creo que Topuria tiene chance contra cualquier igual sigan dándole like al video suscribiéndose estamos en el Real Café ya viene la semifinal señoras y señores del partido entre Argentina y Croacia el miércoles Francia contra Marruecos aquí estamos aquí estamos en el Real Café Cerebro en los Deportes como diría un gran amigo mío conclusionando fíjate conclusionando inventando los verbos aquí en el hundio no Ebro conclusionando Topuria lo que hizo le vale un salto inmenso en el UFC y Ebro hay gente que tiene esa habilidad de ser bueno y de decirlo como Ilya Topuria para mí hubo dos grandes ganadores de la UFC 2-8-2 uno dentro y uno afuera el primer gran ganador fue Ilya Topuria dentro el segundo gran ganador Glover Teixeira que no se lo esperaba o Jamal Hill Jamal Hill no es el que menos se lo esperaba era Jamal Hill porque Glover supuestamente iba con el ganador del que vencía en términos Glover Teixeira tiene 43 años es un chance que no esperaba tan pronto increíble como funciona y vuelvo y cierro con este comentario no había terminado la pelea de título mundial y ya estaban preparando otra pelea de título mundial con un mes de diferencia increíble como opera esta empresa denle like al video por favor suscríbanse señoras y señores ya saben que nosotros en medio del mundial estamos aquí y estamos en el Real Café si nos ven en Youtube un likecito por favor suscribirse si nos ven en Facebook pasen la voz conviértanse en follower y si nos escuchan en el podcast del vikingo y Ebro Spotify Apple Google donde quiera que nos escuche ustedes saben que tienen que suscribirse dejarnos su comentario y dar un rating como es que le da hoy el miércoles bien encendido porque el miércoles seguimos más con el rating del UFC más de cómo se está moviendo lo de la división en el boxeo detalles de lo del vaquero y mucho más eso en el próximo programa Mike por favor por favor